Hola y bienvenidos fans de The Game Show. Uy, F9 hace cosas raras. Hola y bienvenidos fans de The Game Show. Estamos aquí en Wolfenstein 2. Wolfenstein, sé que tiene otro título, pero no me lo he aprendido todavía. Wolfenstein 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Comenzamos esta nueva aventura en el que nuestra capitana... Capitana... ¡Uy, mira! Esta puta. ¡Ah! Señor. ¡Ah! Señor. Pobre. Esto está siendo muy mal educado. ¿Tiene algo en la espalda que sea más fácil de matar o algo? ¿Era con la X? ¿Para tener dos armas? Sí. ¡Oh! Vale. La parte trasera. Ah, la láser waver. ¡Zaca zapa! Tiene el mismo láser. Es el mismo láser. Vale. Ah, espalda de esas energías que pueden... A ver, a ver, a ver, a ver. Que fue mi mente. A ver, la supervivena etálica marcas con galones amarillos pueden disolverse de esta manera. Vale, esto se va a abrir alguna puerta. Esta, por ejemplo. Pero, quiero entender... Que hay alguna otra puerta que pueda abrir con la láser mierdas. ¿No? Ah, vale. Aquella. ¡Qué guay! Ve como se abre. Ah, se me ha quedado. Tengo que recargar esto en algún sitio. Sí, había otra aquí. Tere, 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 tere. ¿Qué es así? Como mola. Ven aquí, ven aquí. Tere, tere. Cuando me quedan 33 kilovatios. Porque los otros miden kilovatios. Para hacerse lo interesante. Un poco otra cosa. Creo que no me da logro. Ni por llegar a tope de vida, ni por llegar a tope de... Oh, ¿y esto? Ah, se puede cargar. ¡Qué chulo! ¡Qué nice! Vamos a llevarlo un poco más. No podemos correr. Ah, sí que podemos. Lo que pasa es que vamos lentos. O sea, vamos lentos de normal, pero podemos correr. ¡Ah! Pero esto puedo... Vale, vale, pero claro, las sueltas. Deben ser más pesadas las sueltas cuando... Cuando tal. Vale. Ahí hay algo. Aquí hay algo. Se derrita entera. No hay ningún tipo de... Porque el mapa no va a veces. Quiero ver el mapa. No sé si con esto puedo hacer ataques sigilosos. La verdad lo dudo. Esto hace un putísimo ruido de la hostia. Es que hay mucha peña, tío. Prefiero... Quiero matar a los... A los generales antes de... De empezar a pegarnos. Porque si no... Hay que jugar bien el sigilo, ¿eh? Porque es muy importante. Te cambia un montón la... La zona. Espera. A ver, estos están arriba. ¡Uh! Hay un general. ¡Todo! No, 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 no. Ve, esto ya está para repetir. Porque ya ha pulsado la alarma. Ya me he jodido. Me he quedado sin kilovatios, ¿eh? Claro, claro. Y con poca vida, además. O sea... Controlador del vídeo no tiene suficiente memoria. Luce de capacidad... La cantidad de local feo que dice el juego. Es una manera de estabilidad de rendimiento. No quiero. No quiero. Dice... Madre, si va todo a hostia el juego. No lo voy a soltar, pero... Pero hay que tener cuidado. Que no tiene memoria el controlador, dice. ¡Oh! Mira. La pistola mía no tiene silenciador, ¿verdad? No. No me ha visto. Vale. Repetimos, repetimos. Lo puedo hacer bien. No es imposible. Vale. Sabemos que aquí hay... Ciento y la madre. Aquí también. Aquí está el general. No, 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 no. Me he visto. Me he tirado, ¿no? Ah, no. Pobre Vlascovich. Es obligado a sufrir por mis... Obligado a suicidarse por mis fallos. Es que mi pistola no tiene... No tiene silenciador, ¿verdad? No creo que tenga. El problema es que con este arma... Prefío matarlo... Así en sigilo... Y luego volver, ¿eh? No, pero allí tiene el soldado este. Lo que pasa es que este... A pistola no tiene silenciador. Vale. El truco va a ser esperarle aquí. Ah, mira. Por fin ha echas arrojadizas. Bien, 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 bien. Vamos a agarrar otra vez la... La Leverkusen, esta. Coño, ¿dónde está? Vale, 33. ¿Me ha visto? Ha sido instantáneo. Vale. Ha sido instantáneo. O sea, te ven instantáneo. Quizá en algún momento bajaré la dificultad, ¿eh? Porque es tan difícil. Yo no soy el maestro. Ni del sigilo, ni de disparar. Vale. Es que... Ve, ve, ve. Está bien pillar el hecha arrojadiza de esta, ¿eh? Mucho no sé dónde está. Ha cambiado su dirección porque me ha... No, está aquí. ¿What? Pero loco. ¿Sabes tú? He hecho ruido antes, me ha visto. Yo he venido por detrás. Es que mal se me da el sigilo, de verdad. Por eso digo que acabaré quitando el modo difícil. Pero es jugando en el menor. ¿Pero quién me ha oído? ¿Uno de arriba? ¿Cuál no ha sido? ¿Cuál no ha sido? Ahora no me ha ayudado nadie. Mira, aquí hay una sauna subida. Si no se hace falta. ¿Son recuperables las hechas arrojadizas? Entiendo que sí. Casi me ve, pero. ¿Está de espaldas aquel? Creo que sí. Vale, ha muerto. Cuando ha rebotado el hacha. No cuando le ha dado, cuando ha rebotado. ¿A qué me va a ver? ¿Qué me va a dar a los generales? Está arriba. Ya da la arma. Es instantáneo, tío. No sé cómo hacerlo, ¿eh? En el primer Wolfenstein no recuerdo tener muchas dificultades en las zonas de sigilo. Al final te acabas, al final acabas reventándoles a todos. Pero, más o menos, era posible matarles a todos. O sea, matar bastantes. El problema es que hay que ser rápido. Si tardas demasiado, lo van a acabar pillando. Y en cuanto pillan a uno, alarma. O sea, no se andan con mierda. En cuanto pillan a uno, el otro general hace a la arma. Entonces, el otro general creo que está arriba. Entonces, si consigo matar a este de aquí. Y ir rápidamente hacia arriba. Antes de que encuentren ninguno de los otros cadáveres. Al de 32, digo. Que tiene que estar... Estará subiendo estas escaleras. En la parte alta. Pero por aquí no, porque hay un putísimo huevo de gente. Pero si mato al general, ya puedo inflarme a leches. Que a quién voy a mentir. Si mato al... Que miedo. Si mato al general, vacío el cargador este. Vale. Aquel no lo voy a matar. Porque aquel me ha perdido antes. Lo he matado y el otro lo ha visto. Entonces, vamos a pasar olímpicamente de ti. Vamos a buscar al general. Que te vaya bien la vida. En el peor de los casos, puedo tirar una chita. Vale, estás aquí arriba, cabrón. Ahí tenemos a uno. Tampoco me fío de él. Pero no lo quiero matar. Si me pillan, ya voy a jugar, ¿eh? Porque es que si no... Es imposible. Puta mierda. No creo que pueda matar a este en sigilo, ¿verdad? Ah, pues sí. Pues sí. Ahora se acabó. No me peta el arma. ¿Ves? Es que allá no hay tanta gente. Sigue quedando el cabrón este. Muy bien, muy bien. Ha ido bien. Creo yo que ha ido muy bien. Qué guay estos depósitos de armas, ¿no? El truco es que no se apague. Pero claro, se te ha apagado. ¡Uy! En un uno para uno te gano. Me gusta saber eso, ¿sabes? Oh. Publicación electrónica de Over... 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 Overlonant. Overlonant. Es el deker. Overlonant será como superteniente o algo así. Porque el leonant... Lieutenant se parece a teniente. También se hace a base de un aire. El overcomando. Existe el sistema de seguridad. A principal. ¿Verdad, un mes de... Se disponible al sistema de copia de seguridad. Me hace un sistema. Odin. Vale. Uy. Ahí. Perfecto. Bastante bien el Overlonant. ¿Y esto? Trabajo de mantenimiento. Informe de estado de base de tracción. Trabajo de completar. Se hubo añadido a las abrazaderas de tracción. Solo se puede desactivar si se sale el control principal. No más incidente del Chicago, por favor. Cuenta la ventilación en su sitio. Y ha echado de antincendios que faltaba en la vitrina de emergencia del pasillo de acceso. Informe a la sala de motores que no se pasa en la transferencia del género del motor del campo. Voy a decir que es el motor de la dirección. Vale. Vale. ¿Habrá algo por aquí, por el otro lado? Puede ser que sí. Vamos a ver. Ah, no. Si por aquí vine. Oye, este era el sitio este. Ah, aquí ya he estado. Bueno, vamos un poco donde nos marqué. ¿Estará el hacha de emergencia del pasillo? Que decía en la nota. Me vendría bien las hachas arrojadizas. Están súper bien. Coño. ¿Cómo te llamas? Sí. Sí, grun, engel. ¿Sabes disparar? Anda. Sí, señor. Pues se empieza. Estoy de aquí. De matanza. ¿Qué tal? Segura, engel. Nos metemos todos en la misma, ¿no? Ah, se ha ido a nivel. Ah, te va a ser el cuerpo. ¿No? A la cabeza ya no está. La zumbó de una patada. Al... El monstruo. Vamos. Cuidado, ronario, ¿vale? El que ha dado la cabeza. Está el sonido un poco alto. Momento. Bájalo un poquitillo, ¿vale? No se corta, ¿eh? Es bizarrada. Oh, qué guay. Dios, cómo duele. No se mueva. ¿Quiere algo para el dolor? No, no, no. Mejor deseprisa. ¡Excusadme! Caroline, quería un plan. Caroline, quería liberarlos para usarlos como punto de partida para liberar al resto del mundo. Pase lo que pase, eso es lo que vamos a hacer. ¡Por Caroline! Por el amor de Dios, Max, deja de ayudar. ¿Por qué hay nadie a bordo? Pero... Porque si no fuera por esta traidora nazi, ahora estaríamos todos muertos. Le debemos una así que no la mataremos. Salvo que nos la juegue, nos la jugarás. No, señor. Yo no soy nazi. Ya no. Bien. Caroline, había establecido contacto por radio con la resistencia en Nueva York. Para seguir con su plan, hay que aliarse con los grupos de la resistencia en Estados Unidos y movilizar a toda la gente para que se rebelen. ¡Cuidado! ¡Tú satanás! ¿Qué demonios está pasando? Adivino, advenizo que nos están pegando tiros. Probablemente. No serán hachas a la distancia. En la superficie. Capto múltiples brechas. La jodida Frau Engel. ¿Me puede decir alguien cómo nos ha encontrado? Bueno, habla. Alguien desde el submarino le transmite la posición. Eso es una puta maravilla. Un traidor. Un traidor. Un traidor. Un traidor. Un traidor. Un traidor. Eso es tan mal. Lo hemos mirado y ahí no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien allí escondido transmitiendo la señal? Investigad vosotros. Yo necesito tumbarme. Kinderle. Ven. Debe estar aquí. Mueve estas taquillas. Joder, bien grande la puerta, ¿eh? Increíble. Eso se ocurrió. Tengo un láser mierda de esos. Use esto. Fergus tuvo algunas ideas para mejorarla. La he afinado un poco. Gracias. La he echado de mi mano. Ah, vale. Esta es mi máquina de láser. Yo tengo una máquina de soldadura. ¿Por qué es esto cuando hayas acabado, William? ¿Por qué me tapas? Láser crafter. Ahora es energía de las energías de la sercráfter eficaz con la unidad y mecaniza de pesada. Estarán es capaz de fundir medio de metal. Ustedes tienen que saber el marquero nuevo. Clic para disparar y clic para apuntar. Ah, vale. Este se cargaba. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo. O las cargas de profundidad romperán nuestro casco. Nos hemos equivocado. La sección F parece una pequeña lavandería en el plano de la planta. La buscamos durante el registro del submarino después de que lo capturases. Pero no encontramos la entrada. Luego, con todas las preocupaciones, se nos pasó investigar con más detenimiento. Ah, no. Pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta. Es un extintor nazi. Y hace referencia a un documento totalmente distinto. El plano de ingeniería de la sección F. Me pondré en contacto en cuanto lo encuentre. Ay, mierda. No lo he leído. Lo he pasado sin querer. Ya estamos para pegarnos. O sea, esta gente estaba en el submarino. Mientras nosotros hicimos todo el primer juego. Acaban de llegar. En plan... Acaban de llegar. No puede ser que estuvieran viviendo aquí, ¿no? En la sección F. Qué bien. No se ha dado cuenta. Se va a volver loca. Ah, todavía están... Bien. O sea, todavía no lo han visto. Cuidado con ellos, ¿eh? Lo importante es recuperar las hachas. ¿Qué es eso? ¿He fallado? Aquí no hay nada. O sea, es subiendo por ahí, pero... ¿Por dónde? A lo mejor le he cagado haciendo esto. William, he encontrado el plano de ingeniería. Tanque de lastre. Almacén de cabezas nucleares. Ah, una cartilla. Soldado Fritz, querida Angela, mi amor. Te escribo esta carta si no salgo aquí con vida. Quizá que sea una posibilidad de que te llegue. Unos terroristas sacaron esta nave hace un mes. Acabaron con todos los medios de tripulación. Son unos monstruos que matan de forma indiscriminada. Me asaliré para esconderme junto a un grupo de soldados y el comandante física que encontré hace mucho tiempo. Y estimo. Como amigo, los terroristas se van a poner en submarino y la usan como base. Entonces sí que se quedaron aquí todo el juego. No tengo ni idea que estamos aquí. Nos hemos refugiado en una sección escondida en la nave para que nos superan el número. Y el terrorista Blaskovic está con ellos. Asegurado de esa idea de la nave sería una misión suicida. Ya han descubierto cuatro semanas. Los días pasan lentamente. La gente se empieza a irritar. Quiense ya sea un poco la de fresco y comer algo bueno. Es comprensible. Dios mío. La sección F se extiende a lo largo de todo el casco del submarino. Es el más grande del mundo, así que es una sección gigante. No, no, porque lo dices de esa manera. De tanque de lastre, porque es enorme. Ten cuidado, William. A saber cuántos nazis pueda haber ahí escondidos. Hostia. Qué manera de meterte un nivel, ¿no? Con un montón de enemigos. Ay, coño. Pero qué mierda. Me siento un cobarde. Nos han robado el barco. El martillo de Eva. La joven del querido Führer. Ojalá alguien tuviera esa guayas para intentar recuperarlo. Podemos quitarse los brutos generados. No detengo a Blaskovic. Vale, puede que nunca haya luchado con nadie parecido. En realidad nunca, nunca, nunca contra nadie. Es mi primera misión. No importa. Escondemos como ratas cobardes. Es un deshonor. Pronto hará con el comandante Fischer. Se decía, saída en la sala de radio. Qué guay. O sea, tú, ante todo este tiempo... El submarino... El submarino tenemos... Bueno, no tenemos tanto, tanto, tanto tiempo. No, ante todo este tiempo había habido nazis en el submarino. Se acaba de morir. Hostia, sí. Qué mal, ¿no? Pobrecito. Mala suerte, eh. Te limpias. Nada por aquí. Vale. Júper. Con la sección F, eh. Entiendo que aire no tengo infinito. En el otro no lo tenías. William, esos nazis llevan ahí dentro desde que capturaste el submarino hace cinco meses. Estarán muertos de hambre y desesperados. Ten cuidado, querido. Y por algún motivo tienen... Transmisión. Ah, míralo. Bien vestido y todo. Mira el otro. ¿Qué? No. 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 Ah, no. 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 Música Más bien porque nos hemos cargado los balos Cabezas nucleares Comandante Fischer Hablamos en voz baja Cuando hablas aquí seremos breves No quiero arriesgarle a que ningún ruido se filtre de la zona de submarinos Imaginaos que pasara si el consigue entrar aquí No te voy a recordar lo que os decía la ultima vez Funde la de las masacres Intento enviar algún mensaje al overcomando para comunicar donde nos encontramos Para que puedan rescatarlo Entonces para que estén tranquilos y no hagáis ruido ni llaméis la atención Comunicados mediante notas escritas Habláis solo en casa de por una necesidad de hacer curar esta nota Que guay imagínate Oye este suelo se funde o algo Ah vale no la pared Pobres nazis encerrados Ellos no tuvieron la culpa de ser tan putos He perdido un hacha Que me ha rebotado por ahí Veo que las hachas son el recurso más valioso Ah por el... Por las heridas corporales Estás como forzando un montón el cuerpo Imagínate o sea Ah Pues está de Fanka Fanka Mi queridísimo Hans Las colonias americanas son un paraíso Me dejo en un hotel de Honolulu Especies de esos colonias son muy amables conmigo No he ido a que la gran rey se ha bendecido este lugar Cuando ibas niñas al puerto Compraron un helado Pero de todos los humanos Igual que de esas Pienso en ti amor mía Me acuerdo de lo que estaba cuando Destinaron Te echo de menos Fanka El mejor nombre de... De toda Alemania Bueno No es un hombre bonito Entonces me voy a callar A ver si por allí Podría ser peor ¿verdad? Para esconderse Ah no hay nada A ver a mi me interesa Solo uno de vosotros No hay nada No sé si puedo seguir por aquí abajo No sé si no puedo pasar por ahí Cuando me dan el silenciador Oh Ah no Pero por aquí he venido Ay no No, 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 no Tranqui, tranqui, tranqui Nada, 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 nada Has visto el fantasma De las navidades pasadas Coño Horrible es pasar por aquí Por donde subo Por aquí entiendo Oye ¿Es que no sube? Calla Ah, hombre Ah, vale, aquí No me está viendo No me está viendo ¿verdad? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aumenta la velocidad de movimiento Aumenta la capacidad de movimiento Estando agachado Aumenta la capacidad total de hachas O sea, hay más comandantes que han interferido Que toda su activación Vale, vale Esto simplemente es haciéndolo Bueno, está bien Que no te tengas que preocupar, ¿sabes? Simplemente ocurre y ya está Las cosas se mejoran jugando Entonces si cambias un poco Cambias un poco Varias todas las Los estilos de combate Y ya lo tienes Tengo que tener A lo mejor tengo que tener Solo un arma Para poder hacer El hachazo Por eso no se ha tirado antes Mierda Perdió todas mis hachas Sí Ah Pero no griten Maricón ¿Qué es eso? Ah, granadas ¿Por qué patrulla la gente En un submarino Donde Bueno Ellos deberían entender Que están a salvo, ¿no? Esa es su casa No es la radio de radio De los nazis Tengo que entrar Ah, vale Que si que era por arriba Yo pensaba que Pero sí Espera, ¿no va a haber alguien más? No hay nadie más Mierda Mierda Tengo que hablar Tengo que hablar Comunición Dice A ver, a ver Un momento Perdón Vale Diez años muerta Hostia Tienen un overcomando De estos Pensaba que habíamos terminado La zona Por eso Por eso me he puesto a Por eso no He activado La alerta máxima Por eso le tiro una granada Para chulearme un poco Toma Joder Es que a veces No me veo, ¿eh? Cuando disparas No te ves Brillan demasiado Mierda El autoguardado Es aquí Aquí no me ven, pero Aquí estoy oculto Aquí soy imbatible Esto no es Warrear Esto es Combatir con estilo ¡Ay! ¡Ay! Le vea que no era Uy, perfecto No me llevo Esto ¡Loco! ¡Gracias! 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 Qué mal, ojalá no haberlo hecho así ¡Onda! Si que eran nazis, tú Podrían haber intentado raidear, ¿eh? Ay, espera, espera, no, que nadando no puedo disparar No, 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 no ¿Dónde está? Que no puedo llegar No se agarra a ningún lado Joder, loco Vlascovich, aquí puedes subir, ¿eh? Vale O sea, no me jodas Vale, coño No sé, como todos tienen de las otras Estas La arma sigue, ¿eh? Perfecto Para mí ¿Dónde sabes tú? Alucinante He creado a uno ahí Parado ¡Oqui doqui! Bastante bien Un nivel chulo Me ha gustado Me gusta el concepto, ¿no? Resulta que todo este rato había nazis Medio de submarino A ver si es el submarino más grande del mundo Tiene sentido también O sea, podía ser, ¿no? Es lo más Descargado del mundo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que nos hacemos daño, ¿tú? No me sorprendes que este sitio era segundo Debería salir de aquí No puedes gritar Soy Blaskovit Los he matado a todos Bien hecho, Blaskovit Ven Cuanto tiene que pesar esa armadura La han metido en un torpedo ¿La van a disparar? La muerte El final ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto sentían? Todo por lo que tuvieron que pasar Perdido En un momento Dime que se la disparan a un barco nazi No se la disparan a nadie Joder, tío Guárdatela Hasta que llegue un barco nazi Y te la disparas Bajo el sol En plan Le hubiese gustado Amor Tómate el tiempo que necesites Pero podrías por favor Ir a ver a Seth en su taller Para que pueda examinarte Me preocupa tu salud Voy a comer Te has afeitado Es que estoy ya ¿De cuánto tiempo? Está súper Entre todos los meses Que yo estuve sin Él también sabe Que lo que tengo No lo Puede curar Creo que Blaskovit Va un poco rollo Misión suicida ¿No? Vale, Max Tenemos un porco ¿A qué te la quieres? Matar Y se nos ha acabado la comida Para ella Solo nos queda comida Para humanos No para cerditos No para cerditos Vale, Max Vale Por ahora La cerdita no será comida Y borra esa expresión de tristeza De tu cara La felicidad La felicidad se elige Max Recuérdalo Sonríe Cromo Peter Gully Me gusta que hagan sus cosas Independientemente de que yo esté aquí ¿O no? Mira, ya se quedará ahí sentado Ha llegado a una posición Stand-by A Max Le encantan las ceras Hostia Hasta que te he pegado De Max Creo que he pegado de Max Klaus Klaus murió, ¿no? Era su hermano A las misiones secundarias Del palo Eso, ¿no? Encontrar los peluros juguetes de Max O las ceras de Max O Las había en el primero Había una, creo Señor Buenas noches Oh, ¿tocomo? Al Sánchez O sea, ¿es esta gente de verdad? ¿Es esta gente de verdad? A ver, ¿extras? ¿Qué? ¿Cómo son? A ver, ¿cómo son? Vale, extras Oro, cromo Ilustraciones Juguetes de Max Ajá Cartas de la muerte Y discos Bueno Por lo que veo Me voy a dejar mil mierdas Pero bueno No me preocupo Es un buen hogar Para nosotros, Caroline Tú nunca te equivocas Isabel Williams Mira, el tío de Eva Hay tres Vale, tres de trece Vale, vale, vale ¿Tú quién eres? Hay gente aquí que no Hola, capitán Buenas noches ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Estará muy bien hecho Pero yo me he pillado Ahora por aquí Algún dibujito del Doomguy Hostia La materia rocosa Cerca de Denver Denver no es donde ocurre Todo lo de Stephen King Que bonito ¿Puedo? Está claro Se ve gran cantidad De nada Eh, erigma ¿Cómo que erigma? Que tengo un montón De hojitas estas Para descifrar ¿Puedo descifrarlas? ¿O algo? Termina enigma ¿Tengo que hacer algo Para subirme a eso? Pues que no puedo Es una terminal enigma, ¿no? No sé Será más adelante A lo mejor Oh Irene Engel General 56 29 años de servicio Cinco hijos Y una hija Mira, hay muchas alemanas Será Será Puta Diario de Caroline Cuando Blasco Mata al general Strass Y le dio a los prisioneros Incapacidad de visión De investigaciones De los nazis Realmente Un estado Ante de estudios Tecnológicos Esto es una veda De tener De tenacia Y los nazis Están desmonizados Humillados Bueno, hasta Hay que lograr más La misión de París Fue un éxito En cierto modo Fue el primer paso A conseguir la inicia Para acertados Nadie en forma global Ojalá pueden encontrar Una forma de ayuno Todo lo que sabía Todo lo que sentía Como si de agua Se tratara Como si La lesbiana Me despertó Un ruido De las catacumbas Ahora es en sueño Lo sabías Ponte Decías A veces No hubiera existido Recordamos Recordemos Que es canon El juego De old blood Es decir El juego En el que Matas Zombies Nazis En No me acuerdo Donde era Es canon Antes De que Blascovid Se metía En todo esto Mató Zombies Nazis Esto Ah Ajá Cromete Toma Dónde te mire Pero en serio Donde te voy a ir Donde está El Ahí Ahí está Seth Seth Aquí tienes El procedimiento De emplazamiento De resistencia Tal como pediste Manhattan Mi nombre Reactivo Y quizá Por la información De una Escribir En París Y de otras naciones Subir Aprender A zonas Que solo Podrían Escribir En su Esencia No 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 Antes Apalaches Lo justo Y necesario Ah El mapa Tiene un científico Nacido desconocido Tras el fallo de castas Estos experimentos Con Ibrosa Imagen Ojetivamente Con más Crocopato Me la puta de olos Se ha decidido Conseguir un enfoque Más oriental En el presente documento Desde ese experimento La cabeza del sujeto A Fue retirada con cuidado Colocada en el tanque Contiene el líquido de preservación Desarrollado por el equipo Investigación en París Sacó el cuerpo del sujeto B Que había sido Cuando se llamaban El mismo líquido Por la unión Que el sujeto A Fue herida En continuación El cuerpo del sujeto B Aunque hubo movimiento Parecían reflejos Principalmente Y por desgracia No hubo señales De conciencia Aparte del sujeto A El experimento fue cancelado Y se determinó Era necesario Investigar más Fue específica Si estaba más Pero al menos De dar Gisud Para computar Las piezas de fatal En recompensas Tiene que tratar Su tema de deconeado Lo investigaré Siempre se pone Un montón de cosas De lo investigaré Lo investigaré ¿No? Esta nueva Carola Y esas dudas Es fascinante ¿Qué detalles? ¿Qué técnicas? Una factura casi impecable Fácil de ejemplo De ingeniería De Gisud Lo puedo dejar observado Cuando estoy cerca De Caroline Vaya, vaya Farikar Por el final Del siglo De 18 No me decide Determinar fecha exacta Incluso el más Todavía podría ponerse Y convertirse En el mejor atleta Del mundo Los ingenieros Hicieron mensajes Esquitados Investigando De revestimiento Del traje En un trato De satisfactoría Sin éxito Bookpass En fin Se había intentado Otro día Cuántas mierdas Tienes para investigar ¿No? Shooting range ¿Aquí puedo disparar? Ah, cerrado Depósito de munición Tumbo Ah Voy a tener Que perseguirte ¿No? Usa J Para mejorar un arma ¿Esto es una secundaria? ¿O qué? Joder 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 Se debería tener Más cuidado Con sus experimentos Ah, vale Que es Una galería de tiro Wai No, pero ¿qué es esto Del arma? Por ejemplo A ver Me gusta La La Ah, vale Precisión y daño Solo permiten Fana individual No automática Vale Se atraviesan blindajes Y también afina En metal Se está aplicando En términos Mecanizados Y fuertemente blindados Dos carreres Pegados Con cinta de silla Para que hay que cambiar Repelamente Sin tener que recargar No es esta ¿No? No, es esta Vale Pero está bien Mejora el daño Y la perforación A ver No es por arriba Es por abajo Este ya lo he hecho ¿No? No lo estoy enterando Da igual Vamos con Seth Y nos dejamos de tonterías Mejor hay que pedir Que la reinicie O algo Uy, hola ¿Todo guay? A ver ¿Me ha llevado hachas? Creo que me ha llevado hachas Bonita Es un día maravilloso La gente me hace preguntas Todo el rato Sobre el dad Yisoo Sé que están entendiendo Pero supone un desafío Debo hablarles Como si fueran niños Dejándole a las complicidades esotéricas El dad Yisoo Es una antigua organización mística Existíamos antes De que la religión Madre del mundo Pensamos Calculamos Y construimos Hombre No sé yo Calculamos Y construimos Para tener contacto Con Dios Es algo así Cuando muchacho Y también me costó Entener El dad El dad Yisoo No queremos Controlar el mundo No queremos Destruir el planeta Con tecnología avanzada Si los dad Yisoo Aceptan A cualquiera Una mente curiosa Que quiere llegar a Dios Por el señor ¿Se roba usted Los fabrican relojes? No Si A veces El ojo Hervo Antes de la guerra Bueno Quizá con tiempo Me entenderá todo Si me llama Debo someterme Hostia Hostia Entonces no vamos a hablar Sobre Mi muerte Que se acerca Sin yo poder hacer nada No es un tema Para comentar Mía Aún percibo Su olor aquí dentro Encontré las notas De Carolein Sobre la célula De la resistencia En Nueva York Conozco Su situación Exacta Puedes ir A buscar A Perus Ha vuelto A levantarse Tras la operación Y Le pedí Que me trajera Un poco De nitroglicerina Del almacén De munición Pero no ha regresado Si ya estaba allí Eso pasa Alguna vez Te has dormido Plácidamente Solo para despertar Al ser golpeado En el ojo Por tu propio bravo Procésico Hostia Lo apagué Eso es normal ¿Qué ha dicho Se? Algo sobre que hay Y una Curva de aprendizaje Y Aprender a confiar En el aparato No sé Entre tú y yo No lo voy a usar Próximamente Para ir a mear Quizás es como un perro Si pareces débil Atacará Demuéstrale ¿Quién es el que manda? Vale Vale Tú solo Quédate ahí Listo para actuar En el caso De que parezca Que polla Morir Vale Allá vamos Bueno Chico Qué chico Tan bueno Ah pues sí que es verdad Que intenta matarlo Es por ser un brazo nazi ¿En serio? ¿Le han puesto guía Al brazo? Qué guay Estás Todo bien Comandante Ah Sí Todo bajo control Todo bien Vale Ven al timón Bien He leído He leído las notas De Caroline El grupo La resistencia De Nueva York Se oculta En lo alto Del State Building Set ¿Puedo suponer Que a esa altura Los niveles de radiación Son tolerables? Sin duda Bien Bien Sin embargo No podemos volar hasta allí En nuestros helicópteros nazis Porque nos derribarían ¿Entonces podemos restablecer contacto Y decirles que somos aliados? He buscado cómo contactar con ellos Pero en las notas de Caroline No lo dice Joder Entonces tenemos que ir por tierra Presentarnos de forma correcta Cara a cara Por tierra Toda la ciudad está saturada de radiación De la bomba atómica nazi Son niveles letales Y vamos sin llevar Equipo de protección Bueno, Ania Este equipo Esta armadura Le protegerá de la radioactividad ¿Te encargarás, Blasco? O te has vuelto un debilucho inútil Siempre quise dar la gran manzana Genial Bombate Déjale allí Pues claro, jefe ¿Puedo ayudar? No lo sé, chica ¿Puedes? Primero a favor Cinco grados Sabes pilotar el gacharro esto Claro, Rubita Eh, gran bullón Ven cuidado con los cocodrilos ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York Plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé Soy de Texas Es verdad que él es americano Dios, va a haber zombies otra vez Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí Buen momento para dejarlo Próximamente más ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiósito ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!